Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio atrevido Eso te pasó, atrevido Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio atrevido Eso te pasó por no saber, atrevido Hey nana, comenzaré yo a relatarles ese historino desde ARA Leyenda que contaba chulo viejo de barrio en barrio Boca a boca, en la calzada, a los oídos del curioso rellenaba Había una vez, una pareja desprovista, poca vista, sin dinero Pensando atómico, tónico, crónico, como vivir, salir de negro fango que logaba Tramaban, traban, entre besos, una cámara silente Para un estúpido, estúpido cliente, que de vivo el punto mira se las daba Estaban, traban, vigilando a la criolla de Canadá Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio atrevido Eso te pasó, atrevido Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio atrevido Eso te pasó por no saber, atrevido Y el punto se tiró de Gil a buscar a la guarida vida Eso que el agua gira, mira, era más bruta que una mula no más arriba Deboño de esta manera Que, 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 que esta historia es que candela Te la voy a hacer bien breve para que no te me acelere Hoy te acere todo lo que ella pedía El punto la complacía y escucha lo que le decía Todo lo que le pedía El punto se la gastaba Oh, una linda habitación en el coía El punto se la gastaba Hay un vestido para él, hay una camisa para mí El punto se la gastaba Si quería ir a la playa El punto se la gastaba Y a la cuenta no le daba, no le daba El punto se la gastaba Al concierto con orilla vacilada El punto se la gastaba Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio atrevido Eso te pasó Atrevido Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio atrevido Eso te pasó por no saber Atrevido Pepe al chulo le toca Pone sus botas rotas Rompe la puerta Tumba una copa El ruido alarma Al vecindario pasa Bienvenido aquí en mi barrio Continúa Pepe El legendario sigue su misión Con discreción Roba todo lo que llama la atención Busca a su chica Pura emoción A lo consulta el bando Pues Pepe ya salió del fango Aunque tenga que decírtelo en la cara No me voy a limitar Te creíste que eras vivo Que mi chica te ganabas Ahora ves Te dejes sin nada Sin chica para bailar Ni lujo para impresionar Te pasó por no pensar Que los demás también ganan Y por gracias al señor No te rastreé la cara Eso te pasó por no saber Que todo tiene su precio Atrevido Eso te pasó Atrevido Eso te pasó por no saber Que todo tiene su precio Atrevido Eso te pasó por no saber Atrevido El Dad El Dalmo No te rastreé la cara No te rastreé No me voy a limitar Y quédate Más una vida No de amor Llega no te quieres Que te llorar Y Yo no te rastreé la cara ¡No sé jugar, hombre, digo!